El informe destaca las diversas formas en que la IA está transformando nuestras vidas y el panorama global, presentando oportunidades de crecimiento y fomentando la colaboración entre los países asiáticos. La rápida expansión de las aplicaciones de IA se evidencia en varios ámbitos como la innovación tecnológica, el desarrollo de productos y la implementación industrial. Junto con otras tecnologías de vanguardia, la IA se ha convertido en una prioridad estratégica para las principales economías del mundo. En un informe especial publicado por el Foro de Boao en enero, se destaca la gran posición de Asia en innovación científica y tecnológica, con un énfasis notable en los cinco principales grupos industriales de ciencia y tecnología en Asia Oriental. China en particular, se distingue con 24 de los 100 principales grupos a nivel mundial, consolidándose así como líder en comparación con otros países. CGTN en español. 義 Για. Legal. Sí. Eninspiration.